Vivo en el fantasma de tu desnudez En lo frágil y en lo duro de tu piel Sin saber por dónde estás Si es que vienes o te vas O si hoy también me vas a usar Esta es tu vida ya no me detendré Y siempre imagino lo que pudo ser Sin saber si esto es verdad Si es que vas a contestar O tal vez me quieras ignorar Y siempre voy a olvidarte Y siempre voy a olvidarte Te voy a olvidar Y siempre voy a olvidarte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Buenas noches Y siempre voy a olvidar Y siempre voy a olvidar Te voy a olvidar El corazón, te voy a olvidar, te voy a olvidar, y si eres mejor, te voy a olvidar, te voy a olvidar. Te voy a olvidar, y si eres mejor, te voy a olvidar, te voy a olvidar.